Hola, bienvenidos al canal de YouTube multifacético de Víctor Sebastián y nos vamos para el siguiente contenido ¡Gracias a todos por este mundo económico! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias por este gran gran apoyo! ¡Gracias cultura! ¡Gracias turismo! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Gracias votos! ¡Hoy es una realidad! ¡Somos Patrimonio Cultural de la Nación con la Lanza de los Negritos Robóticos! ¡Gracias! ¡Cultura y Previsión! ¡Ecuál con un solo sentimiento! ¡Estamos seguros que el 24 lo hiciste este año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!